Yo soy el profesor Estefan Schmidt, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Iowa. Estamos en vísperas de uno de los debates entre los precandidatos para la presidencia en el Partido Republicano. Este debate ocurre el 10 de diciembre en Des Moines, Iowa. Y se me ha preguntado comentar sobre la importancia de este evento. Realmente hemos tenido muchos debates en distintas partes de los Estados Unidos por parte de los más o menos ocho precandidatos en el Partido Republicano. Este debate es diferente porque en la última semana ocurrió algo muy interesante, muy importante, que es la candidatura de Newt Gingrich. Newt Gingrich era el presidente de la Cámara de Diputados en el Congreso de los Estados Unidos, quien capturó la mayoría republicana en 1994 cuando Bill Clinton fue elegido presidente. Y Newt Gingrich tiene una reputación de ser una persona muy brillante, una persona impulsiva, un revolucionario. Lo que es distinto en Newt Gingrich es que él es realmente un militante muy fuerte para su partido político. Y no da compromiso con los demócratas. Es una persona fuertemente partidaria. Se dice que Newt Gingrich fue el político de los Estados Unidos quien comenzó la apertura entre los demócratas y republicanos, que ha resultado en conflictos bastante peligrosos dentro del Congreso. Ha polarizado la política de los Estados Unidos en una forma muy poco vista en los últimos 100 años. La importancia de Newt Gingrich entonces es que en la última semana ha obtenido 37% de aprobación de republicanos que van a ir al evento que se llama el caucus de Iowa, que es un evento de precandidatura, donde los militantes del partido republicano votan por su candidato favorito. Es un proceso bastante complicado que ustedes creo que entienden. 37% es un porcentaje bastante elevado y los otros 7 más o menos candidatos republicanos han entrado en un momento de pánico absoluto porque parece que Newt Gingrich ahora realmente es el candidato que pueda ganar los caucus de Iowa y posiblemente seguir a las otras campañas en Carolina del Sur, luego en la Florida, donde también en esos dos estados esta semana sus porcentajes de aprobación de republicanos ha sido extraordinaria. No hemos visto a ningún otro candidato con porcentajes tan elevados. Entonces yo lo que voy a tratar de analizar en el debate de diciembre 10 es el nivel de ataque de los otros 7 candidatos o 6 candidatos en contra de Newt Gingrich para tratar de disminuir su nivel de aprobación. Newt Gingrich es una persona que tiene bastantes problemas políticos, sobre todo problemas personales en su comportamiento personal. Ha tenido, está casado con su tercera esposa, ha tenido relaciones sexuales con sus personas administrativas cuando estaba en el Congreso. Y además es un político que no siempre ha sido un republicano conservador como lo esperan los militantes del partido. Él ha colaborado después de ser expulsado del Congreso por sus propios partidarios, por ser una persona demasiado arrogante e indisciplinada. Él ha colaborado inclusive con Hillary Clinton, con otros demócratas. Ha tenido posiciones como consultor con departamentos administrativos en el gobierno que han financiado las hipotecas que resultaron en ese desastre económico, de las hipotecas podridas, como las llaman aquí. Además, creo que los otros candidatos a la presidencia del partido republicano piensan que Newt Gingrich es un candidato brillante, pero un poco no estable, que posiblemente si recibe el nombramiento del partido republicano pueda fallar en su esfuerzo de derrocar al presidente Barack Obama en noviembre del 2012. Entonces hay gran concertación sobre la estabilidad de la personalidad de Newt Gingrich. Y el debate del diciembre 10 va a ser, creo yo, un concurso entre los otros candidatos de tratar de disminuir el estatus, la posición preponderante de Newt Gingrich. Y por lo tanto, creo que va a ser un debate bastante interesante. Y para un candidato como el exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney, quien estaba en primera posición durante muchos meses, va a ser un debate importante para conservar su candidatura y moverse de Iowa a New Hampshire y luego a los otros estados donde habrán campañas primarias para recoger delegados a la convención nacional del partido republicano que ocurre a finales del verano. Creo que va a ser un debate bastante importante. Ante.